La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente del mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo tan honesto para producir alcohol. Las leyes antilavados. Solo negocios radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, Twitter, arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval. Un saludo con mucho gusto desde las instalaciones de Solonegocios para Solonegocios Radio, Radio Mexicana, en Radio Rama 1300 en plenitud modulada. Y por supuesto, en las diversas redes sociales en las que distribuimos esta emisión, el fanpage de Solonegocios, de nuestras noticias Radio Mexicana 1300 AM, entre otras. Y que con mucho gusto, bueno, pues, llevamos a ustedes este programa de Solonegocios Radio. Esta tarde tenemos con nosotros a Claudia Ochoa, quien lidera el Comité de Competitividad Laboral enclavado en Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, un organismo que procura trabajo sobre tanto cabildeo para mejoras en lo que es la calidad de vida en nuestra ciudad, como por supuesto también la atracción de inversiones, en particular maquiladoras a nuestra región. Y bueno, Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el tiempo. No, a ti, gracias. Y bueno, con el propósito de dar a conocer el trabajo del comité. Y bueno, pues, hace unas semanas platicábamos en la invitación que hacíamos al evento del foro laboral, pero me gustaría que retomáramos, ¿no? Primero que nada, presentar de nueva cuenta el comité, cómo nace, qué gestiones desarrolla, en qué áreas opera, dado que, por ejemplo, en Desarrollo Económico, pues, tenemos una amplia gama de actividades, ¿no? De proyectos, claro. Fíjate, empezamos ya hace cuatro años, empezamos como parte de una propuesta de algunos de los miembros empresarios aquí locales, de generar este proyecto que se dedicara a... Hubo este grupo que se dedicara a la investigación, a la información y a la colaboración con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los empleados y la competitividad del mercado laboral en la ciudad. Entonces, empezamos así como un grupo de diálogo que buscábamos hacer entre el sector público y el sector privado para influir de cierta manera, pues, en algunas políticas públicas o gestionar actividades, implementación de proyectos que fueran todo lo referente a lo laboral, buscando, pues, eso, ¿no? Mejorar la calidad de vida para, en específico, para el sector de los trabajadores y para la competitividad laboral. Esto también como parte de la certidumbre a la inversión y al desarrollo económico de la región. Empezamos así ya hace cuatro años y hemos empezado a trabajar, pues, desde la parte legal, de temas laborales de aquí locales, mucho también en ambientes laborales, compartiendo buenas prácticas. Aquí buscamos que las empresas, pues, se compartan todo lo bueno que hacen, que tomen las ideas y que promuevan la generación de estas buenas prácticas dentro de sus lugares de trabajo, buenos ambientes laborales. También la parte de investigación le hemos enfocado mucho en lo que es calidad de vida o poder adquisitivo, lo que también en un momento se llamó salario digno, así como en servicios también para los empleados y en comunicación, ¿no? Principalmente esas son las áreas que hemos así trabajado generalmente. Una de las peculiaridades del principal sector económico contratante o patrón de la ciudad, que es la maquila, es que no necesariamente, y se vio claramente cuando se sube el salario mínimo en 2018, en 2019, perdón, el 100%, no necesariamente eran empresas que pagaran el salario mínimo. En lo general, estas empresas tendían a pagar un poco más o un tanto más, quizá incluso dos salarios mínimos como lo más básico en algunos casos. Y, por lo tanto, la repercusión del incremento de costo para la empresa en términos salariales, pues, no fue tan alto, ¿no? Sobre todo cuando lo mezclaban con la parte de las prestaciones y otros rubros. Entonces, en ese sentido, ahorita que decías, bueno, pues, los análisis de salariales o de salarios dignos, el tema iba por encima de la perspectiva de salario mínimo. No iba propiamente el de ustedes a elevar el salario mínimo nada más, ¿no? Sino tratar de empujar los salarios base, no mínimos por ley, sino base de la maquiladora, ¿no? No necesariamente de la maquiladora, sino más bien de todos como región, porque lo que buscábamos, pues, es el beneficio ahora sí que de todos. Obviamente, pues, sí, la industria, pues, es en número, pues, es mayoría. Pero sí, es cierto que el impacto no, ya pagaban muy por encima del salario mínimo, sobre todo, pues, ya sumándole bonos. Entonces, realmente ese impacto así de entrada no fue mucho, pero más bien el impacto sí fue la presión que genera todos los salarios de encima, ¿no? Entonces, final de cuentas sí genera un impacto importante y, bueno, sobre todo para las empresas locales que vemos que son las que, pues, ahora sí que es más difícil, ¿no? Generar todos estos cambios en tan poco tiempo. Pero sí, nosotros nos enfocamos en el bienestar en general y, como dices tú, generamos información de IMSS principalmente con salario diario promedio por industria, por sector. Y de ahí empezamos a promover también el estudio de costo de vida, que es algo que ahorita vamos a platicar un poquito más. Claro. De los otros elementos que citabas en los que han procurado, bueno, también recurrentemente he visto que lo respaldas con investigación o con estudios que ayuden a determinar, y ahorita veremos lo de costo de vida, que, por ejemplo, esto de salario digno, pues, ¿qué significa la palabra digno, no? Digo, ahorita antes de empezar el programa comentábamos que a veces hay iniciativas legislativas no necesariamente sensatas o al menos a partir de ciertos criterios. Y, por ejemplo, como ocurre, está la vivienda digna, ¿no? En la Constitución. Todos tenemos derecho a vivienda digna, pero, bueno, ¿qué significa eso? O todos tenemos derecho a educación gratuita, pero, ¿qué significa realmente? Porque sabemos que hay muchas vicisitudes para determinar una clasificación o una explicación o definición de estos criterios. Entonces, en ese sentido, ustedes han hecho estudios de los varios tipos de esfuerzos que realizan, no solo llevando una propuesta sustantiva de decir que se sube el salario en tanto o que se haga tal acción específica, sino por qué y en fundamento a qué, ¿no? Sí, no, sí, como dices tú, realmente la palabra digno es bien subjetiva y muy filosófico porque si te pones a decir lo que es digno para unos, qué es digno para todos, cuánto es digno para vivir, qué deberías y deberías de tener vacaciones, si deberías de poder ir al cine, si no deberías de... Entonces, realmente ya es como una responsabilidad que va muchísimo más allá de lo que como personas creo que podemos generar. Entonces, lo que hacemos es trabajar en información y en estudios para sustentar propuestas y actividades y lo que promovemos, ¿no? No tanto, por eso le dejamos de llamar un poquito al salario digno de decir esto es lo que se debería de ganar, sino más bien de decir esto es lo que se está gastando ahorita y esto es lo que está alcanzando a las personas con el salario que tú le estás pagando para que tú como empresa tomes la responsabilidad de decir yo quiero que les alcance para más, yo quiero que les alcance para esto, para educación, para salud, para salir de vacaciones y en base a eso pues generar ya mayores beneficios, prestaciones o salario, ¿no? Entonces, si tratamos de hacer recomendaciones en base a los estudios, obviamente buscando pues una mejora, ¿no? Si ahorita tenemos un salario, bueno, si tenemos un salario promedio mensual de 7 mil pesos en las zonas más vulnerables de Juárez, pues buscando que ese salario se vaya a 8 mil pesos, ¿no? O sea, siempre poniéndonos una visión, por supuesto, de mejora y que fuera un reto para todos. De acuerdo. También recuerdo que se han involucrado en temas como el transporte, que son como estas prestaciones extraordinarias, sobre todo en la parte de trabajadores que tienen acceso a ese tipo de elementos, pero también para gente que no tiene esas prestaciones, pero que tenemos un transporte público que más allá de juzgarlo, lo cierto es que no brinda la viabilidad, ¿no? Para que la gente tenga una mejor calidad de vida en términos, por ejemplo, de la velocidad, de la movilidad, o sea, de qué tan rápido pueden llegar de un punto a otro. Y en su caso, pues también, mientras te subes al camión, pues lo espantoso que están, ¿no? Pero bueno, es esa parte, ¿no? Sí, 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 claro. Trabajamos también apoyando un reglamento para el transporte especial y ahí, pues, buscando también mejoras desde tecnológicas hasta en modelos dentro de lo que los sectores también, pues, lo permiten, ¿no? Y las limitaciones de importaciones y demás, pero definitivamente promovimos, sobre todo la capacitación a los choferes, que sabemos que esa es una, ahora sí que la capacitación en todos los niveles y en todos los puestos y empresas es muy necesaria y sobre todo, pues, cuando traes la responsabilidad de 30, 40, 50 vidas en tus manos, pues la capacitación es bien, bien importante y creemos que es gran parte solución a algunos de los problemas que vemos diariamente, ¿no? en la ciudad y que sabemos que podría ser un transporte digno. Precisamente también como parte de esta capacitación hemos estado trabajando en algunas otras iniciativas, pero ya más enfocadas a la cuestión de desarrollo de talento, por ejemplo, la de Empleo 4.0, que también les pasamos ahí la página, que esta es una iniciativa en conjunto con la UACJ, con Microsoft, con una fundación de aquí también local que se llama USMC Strategic Alliance, para promover las habilidades digitales y para el trabajo, para todas las personas que necesitan ser más productivas en sus actuales trabajos o que están buscando trabajo, o que quieren mejorar sus puestos, pues invitarlos también a que se inscriban, es totalmente gratuito porque Microsoft nos está dando becas para que los juarenses se puedan meter a este tipo de cursos, ¿no? Entonces sabemos que mucho, y también es parte del estudio que vamos a platicar ahorita, que mucho del progreso que necesitamos va en toda esta parte de capacitación, ¿no? Desde el salario digno, vemos cómo hay mucha, ahora sí que la caída en la educación o cuando ya desisten de la educación en el paso de secundaria a prepa, ¿no? Ahí es importantísimo. También en la cuestión del transporte, definitivamente la capacitación de habilidades de varios tipos, el tema de los choferes, todo esto ahora sí que en todos los sentidos va a ser transversal y muy, muy necesario para progresar. Entonces es una perspectiva de trabajo a las escalas de menores ingresos o de circunstancias más vulnerables económicas y luego escalándolo a temas del desarrollo de capital humano, ¿no? Correcto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora sí que te digo que es en todos los niveles, ¿no? Desde las zonas más vulnerables hasta los recién graduados, por decir algo, de las universidades también. O sea, ahora sí que es parejo. Perfecto. Claudia, tengo que ir a un corte comercial en la radio. Vamos a seguir aquí en redes. No se vaya a seguir aquí en Solo Negocios Radio. Y ahí ya nos mandaron a corte. Oye, ¿no? Pues entonces, o sea, sí hacen una escala más amplia, ¿no? De todos los trabajos. Pues en el estudio, digo, realmente lo tenemos ahora sí que muy sectorizado en el estudio de costo de vida. Ahí sí no lo hemos podido extender a toda la ciudad. Pero, pues sí, trabajamos ahora sí que en todo lo que se pueda que impacte directamente al desarrollo, ya sea a escalas de todas las posiciones, pues lo entramos. Excelente. ¿Qué te iba a decir? Bueno, esto de transporte no se ha abocado mucho, ¿no? O sea, realmente ha sido más ponerlo someramente, ¿no? Lo pusimos, sí lo pusimos como propuesta. De hecho, lo tomaron algunas de esos detalles. Bueno, y todo esto surgió de ahí, de un equipo multidisciplinario que trabajamos el año pasado, antepasado, ya. Y con incluso aportaciones de algunos de los mismos transportistas, traducimos eso en recomendaciones de un reglamento, el cual no está ahorita activo como reglamento, que todavía se tiene que trabajar, pero que sí tomaron algunos de los puntos base para la nueva ley de transporte que salió a inicios del 2020. Entonces, sí, por ejemplo, lo de capacitación, sí fue incluido ahí en la ley ya de este año. Entonces, digo, no fue tal cual que lo pusieron, que lo publicaron, porque todavía lo tendríamos que trabajar, pero sí algunos de los aspectos sí se publicaron. Tecnologías, capacitación, se me está pasando otro, pero ahí hay otros. Por ejemplo, tecnologías, ustedes aportarían ideas que eventualmente entidades como el CITA, creo que se llama, o este lugar que están terminando de construir, pudieran ejercer en la práctica. O sea, sería más una idea. Sí, pues digo, ya incluso ya las están ejerciendo. No lo pusimos nosotros ahí tal cual, pero había varias propuestas de que los empleados ya con una tarjeta, este, ya tú supieras a qué hora se subió al camión, en dónde se subió, si se bajó en su casa, si se bajó en otro lado. O sea, que nomás pasas la tarjeta ya, igual que el GPS, para saber cuánto tiempo duran, que algunos inclusive ya lo traen. Este, son pocos, pero algunos ya, ya tienen. Hay avances de aplicación concreta, ¿no? Sobre todo el GPS, ¿no? Por cuestiones de seguridad, porque pues lo que traes empleadas a las horas de la noche, hasta sus casas, o sea, toda esta parte, ¿no? Entonces es más también una cuestión de incrementar la seguridad en el transporte. Sí, es importante, ¿no? Ese, ese asunto. Bien, ahí ya estamos por regresar al aire en radio. Aquí me lo van a confirmar. Y pues entramos de lleno, ¿no? Al tema del estudio. Si quieres compartir pantalla, ya está habilitado, ¿eh? Como gustes. Como te decía. Ahí está empezando, ahí está listo ya, compartiéndose. Aquí también monitoreo al Facebook. Pero bueno, regresamos aquí a Solor Cosos Radio, transmitido en el 1300 Amplitud Modulada. Platicamos con Claudia Ochoa, quien dirige este comité de competitividad laboral en el Centro de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez. Y ahora vamos a platicar en particular de este estudio de costo de vida, el cual ya lo puede ver usted en pantalla y que en su caso, bueno, pues te cedo palabra, Claudia, para que nos platiques cómo fue desarrollado. Gracias, gracias. Pues este estudio lo empezamos, lo hicimos en el 2018 y lo volvimos a hacer ahorita en el 2020. La intención es replicarlo cada dos años y que nos sirva como sustento. Les comentaba anteriormente en la propuesta de mejoras en beneficios, en prestaciones, en salarios a los empleados para que las empresas lo tengan como base para presentar también a sus corporativos de que puedan decir, bueno, los corporativos son extranjeros de que puedan decir, pues esto es lo que cuesta, ¿no? la canasta más básica en Ciudad Juárez, ¿no? Esto es el aumento que tuvo estos últimos dos años, etcétera, etcétera. Entonces, ese es principalmente nuestro objetivo, realizando un, pues, estudio socioeconómico sobre ingresos, gastos, ahorro y endeudamiento de las zonas que son consideradas más vulnerables en Ciudad Juárez según los aspectos y características del INEGI, que pues aquí nos vamos a la zona norponiente, a la zona surponiente y a la suroriente principalmente y algunos sectores centrales, pero ya son más pequeños. Este estudio se hizo en 1,400 familias en Ciudad Juárez, entrevistados de casa en casa y aquí pues vemos ahora sí que aspectos de todo tipo, ¿no? Empezando por la vivienda, ¿no? Vemos que a diferencia de otros municipios en el país, la mayoría de los juarenses viven en casa propia y en casa individual, no en edificios, muy pocos en vecindades y el costo que tienen en promedio pagar una renta o una casa propia anda en 1,500 pesos mensuales, sí. La pregunta con respecto a esa de casas, la declaración de que sea propia o rentada o etcétera es meramente una declaración, o sea, no le pides una prueba de que así sea. No, 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 todo es de buena fe, son como las encuestas del Inegi, de buena fe. Perfecto. Sí, 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 y aquí ya nos contestaron si es propia, si es rentada y si ya la, si la siguen pagando o no la siguen pagando. Sí, sí preguntamos si, si la dejó de pagar y por qué la dejó de pagar, ¿no? Y aquí vemos que de los que no la están pagando solamente el 3% la había dejado de pagar y por falta de, de cuestiones económicas, ¿no? Desempleo, falta de dinero y demás. que la verdad que nos esperábamos un porcentaje más alto. En promedio el número de integrantes del hogar es de 3.5 personas por hogar. Nosotros le redondeamos en cuatro, ¿no? Para más o menos hacer los cálculos en base a los promedios. Sabemos que el 30% de las familias está integrado, bueno, que en las familias el 30% de la población tienen entre 1 a 17 años. Principalmente vemos el bono demográfico. La escolaridad son 8.3 años en promedio, ¿no? La mayoría con, bueno, el 30% con secundaria completa, el 20% con primaria completa, pero todavía vemos el 12% con ninguna, ningún nivel escolar completo. Si nos vamos en cuestión de estudios, el 26% todavía están estudiando y es interesante saber que ese 26% solo el 11%, o sea, tomando el 26% como un 100%, el 11% reciben algún tipo de beca, ¿no? De todos los estudiantes, lo cual consideramos pues, que es una gran oportunidad para las empresas de otorgar como prestaciones, ¿no? becas para las familias de los trabajadores. Ahí te interrumpiría. Una de las cosas que yo notaba mucho, por ejemplo, en la Universidad de Texas en El Paso y aquí en Juárez es que este dato de estudiantes o más bien de trabajadores que estudian al nivel universitario es notorio en esta región comparado con otras regiones tanto de México como de Estados Unidos. ¿Esta gente que estudia ¿en qué estudia? ¿Tuvieron esa...? Fíjate que en estos sectores si sacamos ese dato no lo traigo aquí en la presentación pero si lo sacamos en esos sectores las personas que trabajan y estudian son muy bajos son como un 3% de todos los estudiantes son los que trabajan y estudian. O sea, principalmente aquí los que estudian si son jóvenes. Son menores de 17 años. Entonces, específicamente en este sector no sería como muy representativa esa situación. Claro. Entonces, vimos también un aumento en las becas por gobierno federal. Esto también a comparación de hace dos años y que les decía que lo vemos también como una oportunidad importante de prestaciones. Sobre la distribución de los ingresos mensuales vemos que de todos los ingresos de los hogares el 75% viene por trabajo que es por ocupación del 18% por inversiones becas pensiones y el último 6% viene por actividades ya de otro tipo ¿no? Ventas de segundas tendas etcétera. Perdón, hay mucha de la perspectiva de la gente bueno, así como una idea general es que la economía informal es más amplia pero si aquí lo planteas así pues en todo caso habría algún cierto sesgo de mayor formalidad ¿no? por la ocupación fíjate que en este sector y aquí lo traemos más adelante el dato si en este sector si la formalidad es más amplia que la informalidad este sin embargo también vimos cambios bien drásticos de acuerdo a hace dos años o sea claro que en este año pues se ve reflejado aunque tú tratamos de preguntar antes de la pandemia pero se ve reflejado el impacto de la pandemia en muchos de las preguntas ¿no? y una de estas es la formalidad hace dos años había la tasa de formalidad era mucho más alta de la que vimos este año y lo vamos a ver ahorita más adelante pero sí digo en su mayoría sí están dentro de la formalidad las familias de las personas que están ocupadas en las familias que tienen ingresos por ocupación en general 1.6 personas en cada familia están generando ingresos o sea que todavía no es digo el 42% tienen una sola persona que está trabajando que está generando ingresos por ocupación ¿no? eso es importante porque usualmente pensamos que en todos los hogares al menos dos personas trabajan y no es así ¿no? en estos en estos sectores el 40% tienen una persona trabajando y el promedio que sacamos de ingreso de todos estos sectores es de 16.000 pesos mensuales teniendo mínimos desde 1.300 que muchas veces la mayoría de estos son pensionados o jubilados hasta máximos de 120.000 pesos entonces digo esto creo que es muy típico de Juárez ¿no? donde puedes tener otros ingresos pero tú sigues viviendo en la misma casa no te cambies entonces y aquí bueno cabe mencionar o sea el sesgo si es hacia bajos ingresos solo el 20% gana más de 20.000 o sea tu sesgo si es notoriamente hacia bajos ingresos sí 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 son muy contados ya los que ganan 119 o sea era uno y eran muy desseparados ¿no? el 80% de los entrevistados ganan menos de 20.000 pesos mensuales y aquí lo dividimos un poquito en 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 deciles pero básicamente es lo mismo ¿no? que en promedio la moda por ejemplo de hace dos años era de 6.000 pesos ahora es de 6.500 ¿no? entonces sí vimos un aumento a lo mejor no muy grande pero sí vimos un aumento en los promedios de ingresos hace dos años veíamos el promedio estaba en 10.000 y cacho de pesos ahora anda en 15.000 entonces en promedio sí vimos un aumento importante por otro lado cabría incitar te suben el sueldo el doble el salario mínimo no el sueldo pero obviamente eso precisamente refleja eso ¿no? que no no todos los sueldos fueron subidos en el doble sino nada más el más bajo ¿no? sí no definitivamente ahora sí que el ingreso no subió el doble definitivamente pero sí sí se vio reflejado en en el incremento pero no de forma proporcional correcto en dependientes económicos también sacamos aquí los porcentajes el 27% tiene dos dependientes económicos las ocupaciones que generan ingreso el 91% son empleados subordinados el 7% trabajadores independientes y el 1.5% lo que consideramos como empleadores ¿no? que al menos tenían un empleado este en algún negocio y preguntábamos del COVID ¿no? cuál había sido su impacto y al menos el 41% de los hogares mencionaron que tenían el mismo ingreso pero sí 13% nos comentaron que estaban desempleados por la pandemia que también es un número bastante alto y el 23% que estaban en paro total con sueldo parcial en sus empresas entonces sí es importante si el 17% es menor ingreso ¿cuándo levantan esta encuesta para tener la noción de COVID? esta la levantamos en junio en la época donde se supone empezaron la reapertura pero pues muy paulatina de ciertas operaciones ajá mediados de junio todo julio estuvieron los encuestadores y acotaría pero te pregunto ese 13% que te dicen no tienen empleo no se puede concebir como una tasa de desempleo propiamente o sea son cosas que pudieran haber sido temporales ¿no? sí puede ser temporal tampoco se puede considerar porque pues también es un segmento de la población o sea no es toda la ciudad para empezar este y sí no tenemos el dato específico de si es temporal si siempre ha vivido desempleado bueno si ya tiene mucho tiempo poco tiempo una semana no si está buscando si no está buscando no tenemos tanta referencia como para traducirlo a una tasa de desempleo ok Claudia me están mandando a corte en la radio este vamos a continuar aquí en redes pero déjame mando vamos a corte regresamos en unos segundos y bueno siguiendo aquí con esto si quieres vamos para atrás para no para no perdernos a la gente de la radio con los datos estadísticos acotar algunos puntos bueno es lo que estoy pensando como que saltarme algunos y no decir los datos estadísticos pero por ejemplo hay unos interesantes este que es el que te decía de la informalidad que el año pasado andaba como en 80% y este año salió en 67% y fíjate hay un efecto ahí también con la maquila a mí me han insistido mucho compañeros periodistas que entrevistan y dicen oye cómo va Juárez con respecto al país y la verdad es que va mejor incluso traemos ahorita en el último registro de IMS como 6 mil empleos más que en recuperación de lo perdido sí traemos un montón ya traemos como 10 mil empleos de inicio de año a la fecha entonces en esa lógica pues obviamente si traes una situación diferente que el resto país un millón de empleos perdidos no sé qué tanto en informalidad pero lo cierto es que ahí podría haber un reflejo con este dato de informalidad que me aportas o sea baja la informalidad en un año o en dos años en función a que muchas actividades formales han fortalecido sus contrataciones laborales y sus prestaciones en el mundo sí 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 si vemos por ejemplo la industria sigue siendo el más fuerte en formalidad por ejemplo la parte de construcción comercio y servicios que traían tasas más altas de formalidad bajaron un montón un montón entonces también o sea te digo sí sí vemos mucho el impacto de la pandemia ahorita lo vemos también en el gasto bajaron mucho el porcentaje de personas que gastaban pero drástico cuidados personales hace dos años el 55% de las familias gastaban corte de pelo este año 3% 3% o sea los gastos o sea el nivel de gastos aumentó pero la cantidad de familias que gastaban que gastan en eso disminuyó en así varios rubros sí y luego a mí me tocó negociar el asunto de una empresa que ponía uñas para dama y pues era para que cerrara el local y no le cobraban el contrato de arrendamiento pero el punto era con la pandemia aún subsanándola rápidamente las cuarentenas el contacto es prácticamente cara a cara de quien te pone las uñas a quien se las pone y entonces el asunto va a ser imposible mientras persista la posibilidad de la pandemia dar ese servicio muy alto el riesgo de enfermarse y tanto empleados como clientes no van a querer estar arreglándose las uñas en ese estadio de riesgo al menos mayoritario pues no te creas me te voy a decir así somos las mujeres pero o sea es que también depende de la situación o sea por ejemplo como estuvo Juárez hace un mes y así o sea es como le mides el agua para que mientras esté un poquito controlado se pueda salir y se puedan reactivar el comercio pero mientras se vaya pero el dato que me das demuestra eso o sea mucho menos gasto en ese tipo de aspectos o sea obviamente va a haber quien se preocupe y adelante pero en la mayoría habrá restricción tanto por el ingreso disminuido como por el riesgo que representa ese salto pero fueron en todos los rubros ahora sí que no nada más en ese sí hasta en comida hasta en alimentos estamos regresando ya al aire en 1300 AM y platicábamos en el corte de la disminución de gastos en ciertos subsectores y del rubro de informalidad que pudiera presentar la posibilidad de captación de prestaciones de ley o no si quieres retomar ese punto y retomando le comentaba que la informalidad a diferencia de hace dos años que nos salió por encima del 80% digo perdón la formalidad arriba del 80% este año nos salió el 67% o sea creció la informalidad y pues vamos viendo ahí también el efecto de la pandemia sobre todo en los sectores de servicios comercio y construcción si se vio un cambio muy drástico en la informalidad en estos sectores entonces vemos también pues eso es pues afectación también a los empleados por dejar de recibir sus este seguro social entre otras prestaciones claro y bueno pues así nos vamos también me voy a pasar la parte de salarios porque ya hablamos de los ingresos generales pero nosotros medimos todos los ingresos de todo tipo este desde salarios que vemos que en promedio hay 1400 pesos semanales bonos que también la casi la mitad de las personas encuestadas obtienen bonos ventas en segundas donde vemos que 13% de las personas encuestadas se dedica la venta de segundas como para ingresos extra y vemos también la distribución del gasto sobre toda la cuestión alimenticia que de todos los gastos que se hacen poco menos del 40% es dedicado a alimentos puros puros alimentos ni productos de higiene ni de limpieza nada puros alimentos que es el 40% de los gastos que obviamente nosotros registramos los gastos básicos por decir algo este gastos del día a día no 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 absolutamente todos los gastos no pero en promedio vimos que las familias están gastando en estas cuestiones básicas 9 mil pesos 9 mil 200 pesos mensuales a ver déjame porque igual me desfasé en alguno de los puntos hablábamos de que el promedio de ingreso de las personas de 6 mil 500 ¿era por pector o por familia? por hogar no no el 6 mil 500 era la moda el promedio es de 16 mil 700 ah ok de acuerdo promedio 16 700 de acuerdo 16 mil 700 pesos mensuales es el ingreso promedio de las familias en estos sectores y gastan 9 mil y fracción de pesos en en cuestiones básicas ahora esto básico me imagino que lo clasifican con criterios con eval o cuestiones similares sobre el alcance de pobreza y canasta básica pero yo me iría a la pregunta del abogado fiscalista ¿ese básico trae IVA o es in IVA? ¿tiene la noción? o sea ¿son alimentos expresamente o insumos que pudieran no traer traer IVA nos desglosamos este estudio un poquito del INEGI de la metodología del ENIG y esto ya incluye IVA porque se pregunta a la gente cuánto gastó en general no le preguntas cuánto gastó sin IVA ¿no? yo te voy a la pregunta en función al famoso tema neoliberal y obviamente tachado por el momento en el gobierno pero ciertamente existente de que si tú cobraras IVA en todo o sea homogéneo en todo producto todo servicio incluso en importaciones en el país tendrías la viabilidad de exaltar la capacidad de recaudación fiscal disminuir el ISR y la Corte de Obrero patronal en el Seguro Social y provocando un empuje pero si te vas a las escalas más bajas de consumo como estos nueve mil pesos y traen IVA perdón y no traen IVA a la hora de cargárselos les repercutes a ellos sería un incremento de su costo ¿no? sí entonces se pregunta si esos pesos traerían todos IVA o no o no traerían ninguno IVA sobre el alimento no y sobre los otros gastos que incluían IVA sí van como la gente lo va desembolsando pero imagínate si ahorita el 40% de tus ingresos bueno de tus gastos es en alimentos si le pones pues IVA a estos productos pues también sí sí o sea obviamente el incremento de precio el asunto sería preguntarse esta disminución de los otros elementos fiscales como en particular de seguridad social que pueda permitir un incremento más sólido en los salarios en lo general porque le dejas de pagar si se lo pagas el empleado tendría a compensar eventualmente a la gente de menos ingresos que es esta de los 9 mil pesos sí definitivamente debería de tener una compensación equitativa ¿no? para que no terminen siendo afectados en el afán de ser beneficiados digo es una idea neoliberalista de nuevo no aplicar ese sexenio pero en fin es una idea pero ahí está entonces bueno también registramos nosotros todos los gastos les decía redujimos los que se registran en el INEGI por cuestiones de tiempo y económicas pero nos fuimos con los que consideramos como los más usuales ¿no? que son alimentos limpieza cuidado transporte cuidado personal transporte este servicios como celular material escolar remesas guarderías gastos de alimentación dentro y fuera del hogar este servicios públicos ¿esa lista son los 9 mil pesos? en promedio sí educación salud recreación vestido y calzado y vivienda a ver regresate dos perdón canasta básica 4 mil 600 ¿esa no trae IVA por naturaleza por el criterio básico? que son puras alimentos sigue alimentos fuera del hogar si trae IVA en presunción a menos que los consumas en informalidad y los de medicina no los detecto gastos medicinas salud acá están en salud no o sea no la suma de estos no no te da la suma de estos no te da los 9 mil pesos sí entiendo que hay un ajuste de promedios ¿no? pero es tendencia de consumo sí es tendencia de consumo porque por ejemplo digo no todos fueron al dentista ¿no? y nosotros estamos aquí reportando quienes si fueron gastaron tanto el dentista pero por ejemplo son 4 mil y fracción más medicina 289 más dentista que tampoco cobra IVA ortopédicos los médicos etcétera o sea ahí pudieras tener una sensación de decir ok hablas de 5 a 6 mil pesos de lo que gasta una persona a veces sí a veces no pero en familia ¿qué repercutiría en el IVA? o sea ¿cuánto es el potencial incremento salarial que debería recibir para compensarle ese incremento de costos? ya sea IVA a 8 o IVA 16 sí pues sí se ha hecho el 8% del 50% del salario al menos más o menos esa sería la meta digo en números así muy burbamente calculados claro claro son ideas que van sobre las tablas sí totalmente de acuerdo y te he comentado ahorita que junto con este estudio aparte de registrar todos los gastos básicos y uno de los aspectos importantes que vimos respecto al estudio del 2018 con este año es la disminución en las familias que gastaban en esos rubros ¿no? yo te decía por ejemplo pues esto es digo reflexión de la pandemia totalmente el cuidado personal servicios de cuidado personal toda la gran mayoría subieron ¿no? en la cantidad que gastaban las familias en esos rubros pero disminuyeron drásticamente en el número de familias que gastaban ¿no? hace dos años el 57% de las familias tenían un gasto en la última semana en cuidado personal o en el último mes más o menos y este año solo el 3% ¿no? inclusive en gasolina hubo un decrecimiento inclusive en alimentos y bebidas hasta en servicios del agua luz todos tuvieron un decrecimiento de personas que declararon haber hecho ese gasto ¿no? no se diga colegiaturas que antes andaba por encima del 20% anda por el 3% ahora sí que se ve el impacto drástico ¿no? de que la gente dejó de gastar literal la gran mayoría de estos de estos rubros no se iban en recreación ¿verdad? de por sí era poco y este y con esto pues fue menos ¿no? lo que si no cambió mucho pues fue la vivienda las personas que rentan y que y que compran y luego te comentaba también que hicimos el monitoreo de precios de la canasta que le consideramos la canasta básica de alimentos que son los 40 productos más mencionados en la lista de alimentos y bebidas que gastan las familias ¿no? los hogares y se registraron los precios en los supermercados de varias de varias cadenas que están en esas mismas áreas geográficas y aquí vemos en promedio de hace dos años a este año no hubo un cambio drástico de hecho el costo promedio de los 40 productos cambiaron lo que si digo disminuyó perdón lo que si cambió o sea antes era como un millón digo mil doscientos y cacho pesos a la semana ahorita este en promedio es de mil ciento ochenta y cinco ¿no? cambió como unos cien pesos a la baja lo que si cambió fueron los tipos de productos si hace dos años compraban carne este ahora solo en cortes ahora solo había carne molida este si hace dos años el pollo salió como en los primeros lugares ahora salió en el lugar número treinta y tantos o sea la calidad de los productos cambió en la decisión del consumidor pues seguramente para ahorrar y poder tener el alcance de consumir en volumen ¿no? correcto correcto y registramos los precios también de veintiocho que coincidieron de los productos que no cambiaron y veíamos pues los precios mínimos subieron bastante el precio promedio subió un cinco por ciento de los promedios de hace dos años a los promedios de este año y los precios máximos disminuyeron de costo total de esta canasta de veintiocho productos que de nuevo es canasta básica canasta de los cuarenta productos más mencionados y no podemos equiparla al índice inflacionario ¿no? no, no para nada esto es puro para empezar es pura alimentación es puro alimento ¿no? incluye todos los demás productos que incluye la inflación y volvemos a lo mismo ¿no? son ciertos sectores y no está lejos de ser equiparable algo te pido una pausa porque tengo que ir a corta aunque no me ha mandado Arturo pero yo sé que ya estamos en el cuarto para las cinco así que tenemos que ir a corte rápidamente y este y regresamos para continuar al cierre del programa las conclusiones que van que van desarrollando ¿no? claro vamos a corte regresamos en unos segundos entonces ya ahorita si quieres para el cierre ya nada más vemos pues lo que son las canastas que son las canastas y armamos bien ¿por qué no pusiste a Walmart? al menos en las torres si le pega ahí más o menos a las zonas ¿no? porque las torres no es zona vulnerable ah no vale ¿qué te pasa? no o sea es por la ubicación de la tienda entonces no está considerada sí es por la ubicación sí son las tiendas que están dentro de las zonas geográficas alineadas aunque sí puede ser una tienda de suministro para esta gente porque te lo digo porque Walmart en particular al ser al tener el tamaño que tiene que ocupa el 55% del mercado de supermercados en el país tiene la capacidad de bajar precios de manera relevante ¿no? o sea de ser muy competitivo contra los pares que tienes aquí ilustrados yo de lo que he oído es bodega ahorrera creo que es como de las que son más digo no sin afán de hacerle comercial a nadie pero no 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 claro es de los precios más baratos yo te digo Walmart porque sí entiendo que tiene una práctica no se puede concebir monopólica o sea sí tiene más del 50% pero no o sea se han hecho análisis por cofese y no lo tiene pero ciertamente tiene la capacidad por su tamaño de bajar más precios y de control financiero y ciertamente a Smart no le hace cosquillas en Juárez pero en el resto del país domina cualquier mercado ¿no? y entonces eso los lleva así tener la capacidad de bajar precios y hacer que alguien que esté en una zona de estas de vulnerabilidad puedan ponerse a ir a comprar esos precios sí que digo no lo dudo totalmente tienen que tienen que estar pasando ¿no? definitivamente pero nada más no estaban ubicadas dentro de en la zona claro sí no pero las torres están lejos de cerro lejos de cerro zona vulnerable bueno recientemente he visto algunos contratos inmobiliarios para vivienda por allá y si están bien caras las casas entonces bueno nos vamos a ir entonces ya nada más las canastas si quieres y ya con eso damos los conclusiones no sé si si les interese también digo lo que es el déficit 27% de las familias tienen déficit el 16% de las familias tiene algún ahorro que bueno pues algo es algo verdad pero a ti que estás en toda la cuestión financiera es un golpe en el estómago este vamos a entrar ahí al aire si quieres las canastas ahí estamos regresando último segmento aquí en solo negocios radio 1300 amplitud modulada platicada con Claudia Ochoa de comité de competitividad laboral de desarrollo económico y bueno estamos en la etapa de conclusiones y vamos a ver las canastas para una familia de cuatro personas si bueno y aquí con los promedios nosotros intentamos generar pues un poco de conciencia ya más en el plano familiar no decir que una persona como empleado debiera de tener los ingresos suficientes para pues pagar los gastos básicos de una familia de cuatro personas suponiendo que que quisieras mantener pues a tus hijos y delineamos aquí tres canastas no la más básica que esa pues híjole trae bien poquitas cosas la B que es la que ya nosotros sugeriríamos como una canasta más este recomendable y la C no la canasta A si se fijan solo incluye alimentos limpieza transporte educación servicios públicos vivienda y calzado y vestido no incluye ni salud ni recreación y esta canasta tiene un valor mensual de 12 mil pesos al mes si se fijan por menor del ingreso promedio de estas familias la canasta B que nosotros la vemos ya como un poquito más aspiracional recomendable ya incluye salud y recreación adicionalmente a todos los rubros de vivienda vestidos servicios públicos educación alimentos y transporte y esta ya tiene un valor mensual de 19 mil 100 pesos que vemos ya como algo más aspiracional recordando que ahorita en promedio las familias tienen un ingreso de 16 mil pesos entonces ya nos da como una meta de ir mejorando en este sentido y la canasta sé que es la ideal porque ya incluye todos los gastos considerados en nuestro estudio como gastos del día a día sin vacaciones sin fiestas por decir algo pero ya con colegiatura y demás pues es de 23 mil 650 pesos ¿no? que pues ya eso sería así como uno de los gastos que no incluyes en la A y que este año nos damos cuenta de lo relevante pues es el tema de la salud ¿no? digo la gente que ha sido afectada por COVID-19 aún en la pobreza o en la riqueza pues andas tras del oxígeno y tras de ciertos medicamentos que los medicamentos no son tan caros en algunos rubros hay unos que son absurdamente caros que no necesariamente son controlados o bien regulados pero bueno que me he enterado que se recomiendan pero este en general si entendía que por ahí andaba un cálculo como de 20 a 30 mil pesos el costo para sacar adelante a una persona con ciertos síntomas graves de COVID-19 entonces una persona con canasta no se puede enfermar de nada ¿no? básicamente sí no terrible y que por eso lo ponemos ¿no? para dimensionar el imaginarte pues sí de acuerdo o sea se tiene el seguro social pero pues tienes que recurrir a otras cuestiones y por ejemplo momentos de emergencia como esta no hay nada de recursos asignados a la salud ¿no? entonces es un tema grave una persona en esta canasta tiene más sesgo de estar en la informalidad ¿no? o los miembros que tienen los ingresos pudiera tener algún al menos por las proporciones que mostraste no necesariamente no necesariamente no necesariamente creo que no no lleva un sesgo tal cual ok porque pudiera haber informalidad también con ingresos más salvos sí sí de acuerdo pero sí porque vamos si el salario mínimo te lleva a ganar seis mil pesos al mes pues aquí estarías hablando de que dos miembros del hogar de los cuatro traen sí que eso es lo que vemos también ¿no? usualmente para esta canasta pues si ya dos miembros del hogar te lo traen pues ya es algo sostenible pero pues no sigue siendo lo más recomendable ¿no? ya vemos una canasta de 19 mil pesos mensual es decir bueno ya entre los dos miembros que trabajan pueden generar este ingreso pues ya es por decir que esto lo veríamos como ya lo mínimo ¿no? pero ahí es donde entra la filosofía que hablábamos de un inicio ¿no? que es lo digno que es lo justo entonces ¿quiénes somos nosotros para decir que es digno y que es justo? no de acuerdo pero como empleador yo sí por ejemplo en la aplicación de la norma 35 pudiera ejercer prácticas extraordinarias y decirle a los empleados ¿sabes qué? dame información de tu situación del hogar y yo quiero encuadrarte en la canasta A, B o C para saber cuál es una siguiente meta aspiracional de incrementarte tu sueldo o tus prestaciones o X o Y para llevarte esas siguientes canastas y entonces mis empleados estén mucho mejor quiero decir valorados pero no es la palabra sino remunerados y en su caso al menos en la parte económica no tengan problemas ya el emocional será otro tema ¿verdad? pero la económica la vayamos subsanando ¿no? totalmente de acuerdo y bueno ya finalmente hablamos nosotros también de las familias que tienen déficit ¿no? el 27% de estas familias reportaron un déficit sus gastos son mayores que sus ingresos el 16% tienen un ahorro y al menos el 20% tiene una deuda ¿no? principalmente nos vimos con mueblerías y tiendas electrodomésticos perdón pregunta sobre el ahorro es es voluntario no nos están vinculando allá al Afore no si preguntamos aquí no lo traigo en esta en esta imagen pero si si preguntamos en cajas y fondos de ahorro más o menos anda un poquito menor al 16% y en Afore anda muy muy bajo o sea quienes ahorran en el Afore por elección propia ya como aportación extraordinaria es mínimo mínimo ok de acuerdo y bueno este es el estudio que completamos en colaboración con FECHAC y con PERSE del Centro de Responsabilidad Social Empresarial con el esfuerzo de hacer esta conciencia como mencionabas tú antes ¿no? de decir bueno yo como empresa hasta hacia dónde cuánto están ganando ahorita la persona que menos gana en mi empresa y cuánto quiero yo que sea lo que gane en todos según las bases que estoy viendo en este estudio ¿no? entonces eso es eso nos da algo para pensar así como también prestaciones ¿no? siempre estamos buscando qué prestaciones se pudieran otorgar que sean de beneficio para el desarrollo de esta población y pues ahí vemos ¿Tienes el gráfico de deuda? el que ahorita mostraste creo que era como de 20 más o menos casi el 20% reporta que hay alguna deuda también este análisis debemos evaluarlo contra sobre todo después COVID y después de septiembre COVID bueno septiembre 2020 o agosto 2020 cuando se acaban los ¿cómo se llaman estos? como prórrogas que dieron el sector financiero para los pagos que la gente pudiera empezar a entrar a cartera vencida ¿no? y incrementar la deuda posible de la gente totalmente de acuerdo puede haber un efecto ¿tienen pensado replicar el estudio más adelante post-COVID o pues no post-COVID porque todavía queda como un año pero al menos pues sí fíjate que sí post-COVID va a ser para el 2022 precisamente junio del 2022 la idea es volverlo a replicar este ir acumulando los cambios de cada dos años este en colaboración con estas otras organizaciones FECAC en su centro de Perse también trae precisamente mucho liderazgo en este tema de salario digno con una herramienta que les permite a las empresas calcular cuál debía de ser en base a la productividad del salario digno de los empleados entonces es una herramienta muy padre que esté en internet que te voy a buscar para poderla compartir también este pero pues sí la intención es replicarlo y seguir trabajando dentro de nuestras actividades en el estudio de costo de vida como como uno más de los proyectos que estamos haciendo de forma continua ¿no? algunos de los otros proyectos hemos hecho que hacemos continuamente son encuestas por ejemplo pero ya más al sector empresarial para que puedan utilizar como benchmark este qué están haciendo qué hay de salarios qué hay costos de proveedores este cómo está el entorno laboral cómo sienten ellos el entorno laboral ¿no? entonces toda esta parte la hemos estado trabajando el foro esperamos que también sea algo que podamos hacer continuamente el foro laboral trabajando toda la parte legal y pues buscando traer speakers también ya para los siguientes meses y aprovechando esta tecnología y la facilidad que es traer a alguien de tantos puntos del mundo claro de acuerdo de acuerdo este del foro nos quedan como dos minutos considerarías algún punto de conclusión que te haya dejado el desarrollo más allá del estrés obviamente sé que se hace eventos pues yo creo que eso que te decía el acercar a Juárez el acortar las distancias porque la Ciudad de México trae una dinámica muy fuerte como tú decías muchas propuestas que a veces al general de las empresas de estar al día a día no les llega entonces yo creo que acortar esa distancia con los actores que están en la Ciudad de México trabajando al día a día uno hasta tomó la llamada ahí fuera de la Secretaría del Trabajo este pues yo creo que eso fue también de mucho valor ver los distintos puntos de vista que a veces pues tenemos que estar abiertos ahora sí que a oír y tolerar pero la verdad que fue una experiencia una actividad muy enriquecedora en cuanto a puntos de vista en cuanto a opiniones este y pues sí yo creo que que da ahí herramientas para seguir tomando buenas decisiones de acuerdo muy bien bueno Claudia pues este llegamos ya prácticamente al final este yo te invito a que consideres el espacio para cuando quieran exponer o promover algo el trabajo que desarrollas pues ya desde hace cuatro años es excelente te felicito felicito a Carlos por pujar porque este comité siga ahí trabajando dentro del desarrollo económico y por supuesto la gente de desarrollo económico que bien tiene siempre de incubar proyectos sumamente sólidos en el tiempo ¿no? entonces felicidades muy feliz año muy feliz navidad muchísimas gracias igualmente y considérenos en serio 2021 para compartir toda esta información encantada sí 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 cuenta con eso igual debemos hacerlo algo continuo también para ir generando toda ir reportando tienes el boletín que mandaste ayer y pues así con un reportito al menos ahí que podamos mandar y encantados que conozcamos bien la economía de Juárez esperamos tener muchas actividades y poder invitar a más empresas también a que participen con nosotros y a seguir promoviendo pues estas conductas responsables si me mandas tus datos los pongo en la red y si alguien de repente dice oye me quiero acercar y participar pues este que sepan cómo y cuáles son los mecanismos de patrocinio y demás para que participen con ustedes ¿no? sí claro que sí con gusto si quieres por mientras los pongo aquí de salida para nuestros este quien nos esté viendo desde redes y te los paso para ponerlos ya en un futuro perfecto en otras en otras plataformas aquí va a salir ya en la pantalla y bueno pues nosotros nos despedimos nos vamos nos escuchamos mañana con Utec van a platicar de más temas de innovación y tecnología y bueno pues ahí la información de Claudia en pantalla y yo le invito a usted a seguir aquí en el mi 300 ADM Claudia muchísimas gracias por tu apoyo y por la entrevista nos vemos y estamos no al contrario Alejandro muchísimas gracias hasta luego bye bye un saludo Gracias por ver el video.